Un gusto saludarles amigos en este lunes 23 de octubre y en esta ocasión pues no nos trasladan un salmo sino un texto del evangelio de san lucas bendito sea el señor dios de israel si es un cántico como varios que tiene san lucas el señor ha hecho surgir a favor nuestro un poderoso salvador en la casa de david su siervo así lo había anunciado desde antigua por boca de sus santos profetas anuncio que nos salvará de nuestros enemigos y de los mansos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza el señor juró a nuestro pueblo a nuestro padre abraham que nos librara del poder de nuestros enemigos para que pudiéramos servirlo sin temor con santidad y justicia todos los días de nuestra vida bendito sea el señor dios de israel aquí vuelvo a una aclaración que hacía hace algunos días cuando decimos bendito sea el señor alguien me preguntaba cómo voy a bendecir yo a dios al contrario dios me bendice a mí no puedo decirle bendito pero es que es una expresión de alabanza de reconocimiento de lo que dios hace si bendito sea el señor es una expresión donde reconocemos su grandeza sus maravillas su amor bendito sea el señor dios de israel y aquí este cántico de san lucas va expresando las razones por lo cual aclamamos y exclamamos grandezas de dios ha hecho surgir a favor nuestro un poderoso salvador anunció que nos salvará de nuestros enemigos el señor juró a nuestro padre abraham bueno entonces es todo lo que dios ha hecho y por eso digo bendito sea el señor dios de israel cuando nosotros revisamos nuestra vida nuestra historia nuestro pasado también podríamos decir bendito sea el señor dios de israel porque me dio esto en mi infancia bendito sea el señor dios de israel porque me quitó esto en mi adolescencia bendito sea el señor dios de israel porque ahora de adulto me concede estas cosas entonces también tenemos razones nosotros para reconocer que el señor es grande y ha hecho grandezas en mi vida televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad